Bien, me dice, bueno, esta actividad pertenece al bloque de calor y temperatura, ¿de acuerdo? Y pues vamos a continuar con los problemas que llevamos ya 6 o 7, creo. Bueno, me dice el ejercicio. En tres recipientes iguales se echa la misma cantidad, 320 gramos de agua, cloroformo y glicerina. Las tres sustancias están a la misma temperatura inicial, 10 grados centígrados, y se pretende elevar esta temperatura en cada una de las tres sustancias a 60 grados centígrados. Para ello es necesario suministrar al agua 18.000 kilocalorías, al de la glicerina 11,98 kilocalorías y al del cloroformo 5,74 kilocalorías. Sabiendo que el calor específico del agua es una caloría por gramo al grado centígrado, calcular el calor específico de la glicerina y el cloroformo. Bueno, ahí me está diciendo que yo tengo tres recipientes iguales. Supongamos que estos tres recipientes son iguales. Aquí hay agua, aquí cloroformo, y aquí hay glicerina. ¿De acuerdo? Las tres sustancias me están diciendo que están a 10 grados centígrados. 10 grados centígrados, 10 grados centígrados, 10 grados centígrados. Y quiero que al aplicarle calor a cada una de ellas, su temperatura pase de 10 a 60 grados centígrados, ¿vale? Cada una de ellas, de 10 a 60 grados centígrados, 10 a 60 grados centígrados, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que me está diciendo que le tengo que aplicar calor a ese recipiente al primero, donde está el agua le tengo que aplicar 18.000 kilocalorías. Al segundo le tengo que aplicar 11,28 kilocalorías. Y al tercero le tengo que aplicar 5,74 kilocalorías, para que la temperatura pase de 10 a 60 grados, ¿de acuerdo? Bien, y me están preguntando el calor específico del cloroformo y el calor específico de la glicerina. ¿Qué tengo que hacer? Pues lo que tengo que hacer primero es calcular, como los tres recipientes son iguales, yo al aplicarle calor, el recipiente se va a quedar con una parte de calor, ¿vale? Y el otro calor, voy a quitar esto. Bien, repito, tengo tres recipientes iguales, entonces yo lo que tengo que ver es que, por ejemplo, en el agua, al aplicarle calor al recipiente, ¿vale? Yo le aplico 18.000 kilocalorías para que el agua pase de 10 a 60 grados. ¿Pero qué es lo que pasa? Yo le aplico 18.000 kilocalorías al recipiente, ¿vale? Entonces esas 18.000 kilocalorías, parte de calor se utilizará para calentar el recipiente, y otra parte de calor se utilizará para que la temperatura pase de 10 a 60 grados, igual en los otros recipientes, ¿de acuerdo? Entonces, en el primer caso, yo tendré que las 18.000 calorías, ¿vale? Porque estamos en kilocalorías, pues lo pongo como calorías, se van a utilizar para calentar el recipiente, ¿vale? Q sub R, para calentar el recipiente, más para calentar el agua, lo voy a poner como Q sub A, ¿de acuerdo? Luego esto será Q sub R más el calor para calentar el agua, de 10 a 60 grados. ¿Eso qué es? Pues según la ecuación de la calorimetría, es M por C por la variación de temperatura. Muy bien, pues voy a hacer eso. M, ¿cuántos...? Me está diciendo tenemos 320 gramos de agua, ¿vale? Se me ha olvidado ponerlo aquí, 320 gramos. Aquí también tenemos 320 gramos, y aquí 320 gramos, eso de cada sustancia. Muy bien, pues voy a hacerlo. 320 gramos por el calor específico del agua, que yo sé que es una caloría por gramo y por grado centígrado, y por la variación de temperatura. Me está diciendo que la temperatura final es de 60 grados, menos la temperatura inicial, que es de 10 grados centígrados. Bien, pues gramo con gramo se puede simplificar, y grado centígrado con grado centígrado se simplifica también. Y me quedan calorías, que es el valor de el calor, la unidad del calor. Luego, el calor que se queda, ¿vale? El recipiente es 18.000 menos 320 por 50. ¿Y esto qué da? Pues esto da 2000 calorías, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que pasa? Que como los tres recipientes son iguales, tienen el mismo tamaño, las mismas dimensiones, el mismo material y todo, pues yo al aplicarle calor siempre se va a quedar con 2000 calorías, ¿vale? Luego, el calor del recipiente B y el calor del recipiente C, ¿vale? Al aplicarle calor va a ser el mismo. Por lo tanto, yo ahora hago, en el segundo caso me está diciendo 11,28 kilocalorías. Luego será 11.280 calorías que yo le aplico al recipiente. Al aplicarle esa temperatura, ese calor al recipiente, 2000 se quedan en el recipiente, 2000 calorías. Y el resto es para calentar el cloroformo desde 10 a 60 grados. Luego será la masa de cloroformo, 320 gramos, por el calor específico, que es lo que me están pidiendo, por la variación de temperatura, 60 menos 10 grados centígrados. ¿De acuerdo? Bien, yo de aquí me despejo el calor específico, que será 11.280 menos 2000 partido de... Voy a borrar el 2 este que no ha salido bien. A ver, ahora... Menos 2000 partido de 320 por 60 menos 10, que es 50. Bien, bueno, pues esto ¿qué da? Pues esto me da que el calor específico del... De la... Lo he puesto al revés, ¿no? El cloroformo me está diciendo que es... Sí, le he puesto cloroformo 5,74 y glicerina 11,28. Bien, esto es al revés. ¿Vale? Las 11 van aquí y esto va aquí. Bueno, en este caso, 11.280 estamos diciendo que es de la glicerina. ¿Vale? Luego, el calor específico de la glicerina es de 0,58 y las unidades calorías partido de gramo por grado centígrado. ¿De acuerdo? Bien, y ahora voy a hacerlo aquí. El del cloroformo. El del cloroformo son 5,74 kilocalorías, es decir, 5740 calorías. Esto es igual a los 2000 para calentar el recipiente más el calor que se queda, el cloroformo, es decir, 320 por su calor específico por 60 menos 10. Si de aquí me espejo, el calor específico es 5740 menos 2000 partido de 320 por 50. Y me da que el calor específico del cloroformo es de 0,234 calorías partido de gramo y por grado centígrado. Y ya está terminado el problema. Luego, la clave está en entender que yo, al tener los tres recipientes iguales, al aplicarle calor, hay una parte de calor que se utiliza para calentar el recipiente y otra parte de calor que se utiliza para calentar cada una de esas sustancias de forma que pase la temperatura de 10 a 60 grados.